De respuesta, él quiere hacer las cosas, pero sin exponerse. Mirá, cuando fue la placa que fue todo contra vos... Sí. Fíjate a quién expusieron. No fue ninguno de ellos. Ninguno. No, la mandaron a la Catarina. No, 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 vale. O sea, como que la rehusaron para mí. No, bueno, yo no quiero decir cosas, pero bueno, no importa. Bueno, no sé. Cata estaba ahí, Cata era con vos, el versus. Pero después, viste el martillo de Thor y todo eso, ya te lo voy a explicar. Sí, Thor es Cata. No, claro. Pero fue toda una estrategia que... ¿Quién le habla de esas cosas? Este chico. Bueno. Bueno, él le enseñaba, yo un día paso por la cocina le estaba enseñando a Mauro. Con él es de no sé qué garcha, porque yo no le dije nada. Fíjate que de ellos no fue ninguno en esa placa. No estuvo ninguno. O sea, ellos querían sacarte, pero sin exponerse. No, sí, obvio, pero la casa completa quería sacarme, no importa. Yo, a ustedes ya los portané, no pasa nada. No, no, no. Ellos, así como vos me hiciste hablar a mí, me dicen lo mismo de su lado. Che, los que te votan son ellos mismos. Y yo le digo, ah, sí, bueno. No, 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 pará. Yo me voy junto con quien quiero, viste, te lo dije el otro día. Pará, porque yo lo hablé con, yo lo hablé con Ema también. Esto fue así, simple, como pasó con Ema. Con Ema fue diferente. Con Ema, te juro, como se le dije a Ema por mis hijas, yo lo voté porque me rompió las pelotas. Es fue una semana que estuvo muy rompida. Está bien, está bien. Sí, yo entiendo que Ema tiene cosas que son inmanables. Pará, no, 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 y yo se lo expliqué. Esa fue, ¿te acordás la tribuna, el tribunal, que yo te subí a vos por cosas que por ahí uno puede decir que molestan al resto? Sí, sí. No, por supuesto, era para vos, para mí, para varios pasos. Para varios pasos, pero bueno, me agarraste a mí, punto. Te agarré a vos porque en ese momento yo también soy de esas que dicen cosas que joden. Y Ema, allá con su cara de sorete, como le dije ayer a él, dijo, esta placa era para vos, no para eso. Y ahí dijo, ya me hincho los huevos. Y lo voté. Juro por Dios que nadie había hablado con nadie. Cuando salimos, ché, ¿a quién votaste? Toda la casa, te juro, toda la casa había votado. Bueno, entonces se dio y yo tiré esta, esta, la oportunidad, viste, a ser ladrón. Dijimos, uy, tú, tú, Ema, bueno, vamos con Ema. ¿Qué pasó? Ema se quedó, listo, fue. Empieza el quilombo con vos y con Cata, el tema de Alfa, que ya lo vas a entender por ahí cuando salgas, yo también. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que molestó de vos en esa ocasión? Bueno, y ahí empieza todo el tema, que por supuesto, ya sabés por dónde empieza. Sí, obvio, sí que lo sé, no se falta que lo creemos porque... Por eso. Cuando empieza todo ese tema, a ver, yo te lo dije a vos, lo mismo que te dije hoy. Vos sos una jugadora que yo, para mí, no te voy a decir nunca. Ojalá que no, pero me estoy dando cuenta que me quieren censurar con cosas que no son verdaderas. La oportunidad de ser ladrón, la oportunidad de ser ladrón otra vez. Bueno, quieren ir todos, vamos todos para ahí. Listo, nos rompiste el ojete, molestan, nos rompieron el orto, se terminó. Pero, no, se terminó ahí. Y yo todavía, y lo vas a ver cuando salgas, yo siempre fui por ellos. Sí, sí, sí. Siempre. Eran dos Martín, uno va a ustedes. Bueno, sí, yo te contaba. Sí. Bueno, listo, para mí terminó, yo dije, estos dos son inactibles, yo los quiero a más, la verdad. Sí, pero viste que el universo en algún momento hace que lleguen las cosas. Posta, ¿a vos te llevó el liderazgo y te llevó con todo? Yo lo dije, furios impactivos, a mí no me rompan mal los huevos, yo, furios, se merece llegar al final, está haciendo... Y te lo dije a vos, además, se lo dije a yo. Bueno, gracias. No, 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 y te lo dije a vos. Y el otro día lo hablaba con todos, que vos no estabas. Nunca en la vida, en la historia de los gran hermanos, había una participante como vos, y esto es la realidad. Yo dije, ya está, loca, se lo merece, dio todo, se va a cagar, a mí no me jodan más, yo estoy ahí. Sí, aparte, a ver, uno puede llegar a esa instancia, pero después, en la campaña que haga tu familia, la que vale la pena, yo no tengo familia, amiga, tengo mi hermana sola. O sea, el empuje que pueden dar tus hijas, el empuje que puede dar toda la gente de manzana. No, todo bien. O sea, cada uno merece. Vos no tenés familia, pero vos hiciste un... tenés familia, pero poca, está bien. Pero vos hiciste un juego que dice, gorda, no sé yo, cuando salgamos nos vamos a enterar todos. Claro. No, la verdad es que siempre fui muy rabieta, muy auténtica, o sea, la verdad, en algunos casos tuve que mentir, viste que él me dice, vos sos muy nerviosa, y yo le digo, no. Porque pasa, para mí eso no es mentir, es no revelar mis juegos. Claro. Entonces, son cosas diferentes. Listo. Y le salió en las cartas, esto te quería decir, a Bautista, el juicio y la justicia. Como que, si bien le habían hecho algo malo, o sea, como lo que se llamó la Fulmi, es como que la vida le iba a dar de nuevo todo lo que él merecía. Y viste como se está salvando. Sí, sí, sí. No para, no para. Pero ya se le va a acabar, porque yo ya lo sé. No, yo también. Ya está, para mí ya está. Yo siempre seguí por mi lado, mi lado era ese, tengo que seguir por ahí. Porque para mí tres no, es mucho. ¿Sabés qué? Yo sin saber esto, el otro día, te juro, me senté en la mesa tipo 6, 7 de la mañana, después de ir a con Eva, se va a dormir, y agarré las cucharas y empecé esto. Y yo dije, juro, se van los bro, pero antes de que pase todo esto, Florencia Vizcacha, pero la marqué como Vizcacha, pero Flor, en algo que no le guste, se te mueve, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Sí, puede ser, sí. Es Vizcacha, de corazón. Pero ella habla con Mau, y son... Entonces yo te dije, otro día, hablo con vos, pero no hablo con ellos. No, 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 sí. No. Te digo, no, 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 no. Y con Manzana, yo hay un montón de cosas que me concuerdo muchísimo. Mucho, mucho, mucho. O sea, lo puedo escuchar seis horas que todo lo que él me diga, te da razón. Porque no ves que no tiene razón. Más allá que sí, que hayan dicho lo de ayer, que Manzana quería sacarme toda la bola. Yo con Manzana tengo ese problema desde allá. Eso fue, esa semana, esto es así, boluda. Hay una oportunidad de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, sí, vos me lo dijiste. Listo, ya se terminó, fuera. Y para Manzana también se terminó, por eso yo asijé. Sí, pero a mí me hizo Mauro que Manzana me era falso. Porque me dijo, vos lo querés mucho y yo te voy a decir algo. Eso me va a doler. Eso lo dijo sin que vos... Pero si él es ley, ¿qué? ¿Me estás jodiendo? No, Mauro. Sí, pero eso es ley. ¿Qué, no te das cuenta? ¿No viste el quilombo que se va a bajar? No lo leíste. No. Nena, tenemos que hablar. Sí, tiene que salir del clóset, te lo digo de corazón y con toda tu alma. El otro día cuando fue allá, aguante allá. Ay, perdón, nete, querido. ¿Por qué se...? Tengo el chusmerido del año. ¿Por qué se...? Tengo el chusmerido del año. No, no paró. Yo conté lo de la manzana en público, que me pegaron un manzano en la cabeza. Porque, o sea, cuando yo era chica, o sea, salía con una mina y, bueno, en mi época no se podía, eso estaba mal. Entonces, fui a una marcha y me pegaron un ladrillazo. Sí, contaste. Bueno, entonces, él se ve que se quedó pensando, se quedó recalculando y después nos fuimos a tomar un pucho. Entonces, agarra y me dice, yo te quiero decir algo que a mí también me pasaba, que me compara mucho con vos. Y es que a mí, por el de mi familia, yo le conté también que como yo no llevaba un novio a mi casa, todos los vecinos pensaban que yo era lesfiana. Claro. Pero, ¿qué pasa? Yo tuve una mamá católica, entonces yo no llevaba una chica a mi casa. No, mamá. Yo no me envío a la otra lado. Por respeto a mi mamá. Bueno, y entonces ahí se exterioriza y me dice, a mí también pasa lo mismo. A mí me cargan mucho porque yo no llamo a una chica a casa, porque soy metrosexual, porque me cuido un montón. Y la verdad que, Julio, yo estoy abierta a todo. Y vos, como diciéndome, yo no soy hetero. Ah, que vos lo dijiste. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo sexo con él, él siempre se da vuelta, me agarra así para que lo abrace y se queda mirando a Emma con los ojos abiertos y lo mira. Y Emma... Atención, por favor. Emma, haz confesión. Bueno, y Emma ya me lo venía marcándose bastante, como que había un juego de que ellos se quieren, se pegan, se pegan, se pegan. Como, viste, así de haber de seducción extraña. Por eso en un momento decían, ustedes son un trío, aparte, usted está a un morro. Bueno, algo que yo estaba esperando que me lo diga a Emma. Emma se peleó ayer y yo habló con Emma. ¿Y te opinan a mí? Me dice, Julio, es una choco loca. Y yo le digo, sí, ya sé. Ah, por eso él dijo. ¿Viste que él le hablaba en femenino? Y él no le contestaba que no. No le decía, no me digas así. Así que nada, yo ayer le digo, ¿podemos hablar? Le dije, vamos a la zona, vamos a hablar. Y él me dice, no, no quiero hablar. Yo digo, yo necesito hablar porque antes de irme a dormir necesito hablar. Y él me dice, no, no quiero hablar. Cuando estoy así, no me gusta hablar. Y otra cosa es que, como dice Emma, no hace falta que me entiendas. O sea, no quiero que me entiendas. O sea, no, ya está, ya lo viste. Y a mí me pasó exactamente lo mismo con un exnovio que yo tuve. Que yo lo amaba mal, pero hasta que me di cuenta que era puto, bueno, pasaban muchas cosas. Pero él me cuidaba igual que Mauro. Virginia, te amamos, Virginia en la final. Sí, posta, felicitaciones, alto grito. Y este no fue el megáfono. No. No, Virginia, Virginia en la final. Bueno, y pasó eso. Listo. Tema finalizado. A lo que hoy me levanto y le digo, a mí, cuando le doy las pilas, me pone caras. Y este como, hace el malo. Le digo, no, disfruté de la casa, conviví, hacé lo que tengas que hacer. Pero de mi parte, basta. Ah, alejate, ok. O sea, porque sí, porque es un pelotudeo. O sea, yo con Emma soy como amiga, ponele, o sea, acá en este juego. Entonces, no está copado que se meta en una red, o sea, él como sexual, con dos personas a la vez. ¿Entendés? Y si no, lo aclara antes. Claro, claro. Porque del de fuck boy pasó a, te quiero mucho, perdoname, perdoname, te quiero un montón. Me re gustaría estar con vos, quiero estar afuera con vos. ¿Entendés? Tipo, no, si yo estoy viendo que le tenés ganas a la pija de malo. No, no puedes servir. Basta, boludo. ¿No puedes servir? Obvio, yo soy vi. ¿Por qué son? Sí, pero primero aclaralo. Y acá adentro, si supuestamente querés marcar que estás conmigo, no estoy mirando de la pija a otro el culo a otro. Estás esperando ver si Emma se está bañando para meterte en el baño. Todo eso yo lo vi, ¿eh? Pero no estoy hablando de lo que tú es eso. Sí, eso... ¿Entendés? Yo no, pero bueno, lógico, yo no estoy mirando. Un individuo pasa por otro lado, cuando yo digo, che, boludo, no cogemos nunca. Te cuento cosas así como de la convivencia, ¿no? Y es como que lo siento que lo obligo, porque él no quiere. O sea, yo no le genero nada. No soy un chabón, ¿no? Corta. No, no, no soy un... O sea... No, no soy un chabón.